Récords, hoy nuevo día carísimo, Jorge Morales de Labra, estamos hablando que estamos en 236,51 euros megavatio hora. Estamos el día más caro de noviembre, si no me equivoco. El segundo más alto de la historia. El segundo más histórico y por franjas horarias, en lo más caro a las 7 y 9 de la mañana, tenemos un poquito de todo, a mediodía a las 2 y por la noche ya estamos en 264,7 euros megavatio hora. ¿Qué está pasando Jorge? Porque es verdad que llevamos unos días que se estaba conteniendo ese precio de la luz y de repente otro pico tenemos. Fíjate, efectivamente hace dos semanas estábamos un poquito mejor, estábamos en 180, recuerdo que el precio normal son 40, ¿verdad? Bueno, normal ya, eso ya. Sí, por eso, no, el de la última década, así que bueno, digamos que 180 no era un buen precio, pero claro, acostumbrados a 220 que tuvimos a principios de octubre, pues había bajado un poco, pero ahora efectivamente ha vuelto a subir. ¿En dos semanas ha subido un 40%? Exactamente, en dos semanas un 40% de subida del precio mayorista de luz. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, ¿por qué? Pues vamos a empezar a explicar por qué. Venga, a ver. Primero se acerca el invierno, ¿no? Como dice una conocida ser. Le da una ola de frío, nieves en España esta semana, ojo. Vamos a ir echando en la hucha dinero para pagar el próximo recibo de la luz, ¿eh? ¿Eso es nuestro dinerito? Exacto. Sí, 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 esto es nuestro dinero, el que te vamos a tener que ir echando en la hucha para pagar el recibo de la luz del mes de noviembre. Prepárense, prepárense. La demanda eléctrica ha subido un 5% hoy respecto a hace dos semanas. 5% más, eso, no es mucho, pero hace que tengamos mayor consumo y, por tanto, hay que sacar más centrales a funcionar. A que trabajen para ese consumo. Segundo problema que tenemos. Tenemos en este momento tres centrales nucleares paradas de las siete del país. Tres centrales nucleares. Hace dos semanas teníamos una. Cuidado que esto ya es más serio. Y seguimos echando dinerito. Seguimos echando dinero porque si no hay nucleares el precio va a subir. Tercer problema que tenemos. Este temporal no ha venido con viento. Es un temporal que viene anticiclónico y viene con mucho menos viento. 40% menos de viento que hace dos semanas. Siguiente problema. El temporal además ha venido sin sol. Qué bien. Esto lo vemos, ¿no? Salimos a la calle y ahora no tenemos sol. Hace dos semanas teníamos un buen sol a mediodía. Hoy tenemos una niebla aquí en Madrid que vamos. 60% menos de energía solar que tenemos hoy. Seguimos pagando. 60% menos que hace dos semanas solo. No estamos hablando todavía de enero o febrero, que es lo peor, ¿vale? Bien. ¿Y entonces qué ha pasado? Si no tenemos nucleares, no tenemos viento, no tenemos sol. ¿Quién ha salido a cubrir esa demanda que además es mayor de lo normal? El gas. El gas, efectivamente. ¿Y qué pasa con el gas? Que además... Lo hecha, hecha todo. Porque el gas se ha subido nada menos que un 400% en la contribución de gas respecto a la que teníamos hace dos semanas y el precio del gas lo ha dejado de subir. Hace dos semanas estaba en 70 y tanto, 75 euros y ahora está cerca de 90 euros. Más para uno. Porque el señor Puti sigue jugando al ajedrez con Europa y con Bielorrusia y entonces lo que ha hecho es subir todavía más el precio del gas. Así que... Esto estamos hablando, Jorge, del mercado mayorista, ¿no? Esto cómo se va a trasladar a una familia, a nuestra factura, vamos. Vale, pues fíjate, depende mucho del consumo de esa familia y, por supuesto, de la tarifa que tengas, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Vamos a hablar de la tarifa oficial. Si uno tenía un consumo bajo, vamos a poner del orden de 200 kilovatios hora al mes, algo así, que es un consumo relativamente bajo, ¿vale? Ha pasado de pagar hace un año en torno a 40, 45 euros al mes a pagar 60, 65, ¿vale? O sea, un 50% de incremento, que no está mal, ¿eh? Después de todas las medidas del gobierno, de bajar el IVA, de todos los ajustes que ha habido... Aún así pagamos más eso, vamos, es indiscutible. Factura final, factura final, insisto, 50% más que hace un año. Pero, ¿y si consumes el doble? Y ahora es muy habitual, porque además hay mucha calefacción eléctrica, ahora en invierno se consume normalmente bastante más energía. Hace más frío, vamos. Y si en vez de 200 ya nos vamos a 400 kilovatios hora, claro, hemos pasado de 60 euros el año pasado a casi 120 este año, o sea, casi se ha duplicado el recibo. Así que, claro, cuando me dices, bueno, ¿eso cómo afecta a una familia? Te tengo que responder, depende del consumo que tengan, pero entre el 50 y el 100% de incremento, según los casos. Día más caro de noviembre, ¿va a ser el mes más caro? No lo sabemos todavía, ¿vale? Los futuros lo que anticipan es que diciembre va a ser aún peor. Ah, todavía peor. Sí, anticipan en este... Hace dos semanas no, hace dos semanas se pensaba que ya diciembre iba a empezar a bajar, igual que noviembre iba a ser más barato que octubre, ahora no lo sabemos, octubre de momento es el máximo, cerró muy cerca de los 200. Esperamos ahora que noviembre esté por ahí, en torno a esos 200, y diciembre en 225, igual que enero. Así que todavía nos queda mucho invierno por delante. Si sigue la situación así, es decir, si seguimos, que esto, por cierto, no lo he dicho también, los embalses están muy bajos, porque se encargaron de vaciarlos en verano, ¿verdad? Esto ya lo hemos contado aquí varias veces, pero claro, si seguimos sin renovables, si seguimos con nucleares paradas, si el señor Putin sigue jugando con el gas, ¿vale? Nos espera todavía un invierno complicado en cuanto al precio de la luz se refiere. Las luces de Navidad ya, pues olvidamos o no, pues sí. Si las luces de Navidad son LED, que es lo que tienen que ser, incluso estos precios son casi irrelevantes. Te voy a dar una cifra para que la tengamos ya, 5 euros por guirnalda de consumo de luz, si está puesta toda la Navidad, que no la vamos a tener tampoco puesta toda la Navidad. Yo creo que eso es más asumible. Ana, nos espera, pues un diciembre, un mes aún más complicado, imagínate. Pues un mes más complicado, porque yo no sabía, claro, nos lo ha contado ahora Jorge, yo no sabía que diciembre iba a ser peor que noviembre, yo pensaba que noviembre iba a ser malo, que diciembre nos acoplamos ahí un poco, madre mía, ¿eh? Y fíjate los pollos. Situción complicada, ¿eh? Para mucha gente. Los pollos que se montaron en este país cuando el megavatio ahora pasó de 50 a 54 euros con el señor Rajoy de presidente. Los pollos que se montaban, lo que decía Iglesias, lo que decía Sánchez, y ahora el megavatio ha pasado de 50 a 280, a 300, a 230, y no decimos prácticamente nada. El gobierno no tiene culpa de nada, la culpa es de Putin, la culpa es de... en fin, es una cosa de locos. Oye, que también. Pues nada, nada. Que también. Que también. Que también. Que tal vez se dice. La culpa es la de Rajoy, hombre, esto viene de la época de Rajoy, esto es culpa de Rajoy. En cualquier caso haría bien este gobierno en imitar a Macron, que ese sí que es un líder, que ha anunciado un plan de construcción de centrales nucleares, apoyado por toda la clase política francesa, que va a abaratar el precio de la electricidad un 70%. Y harían bien en España en imitar a Macron, que no es un tío, en fin, no es un fascista, ni un facha como Rajoy. Como todos sabemos, las centrales nucleares se construyen de hoy para mañana, por lo tanto, si el gobierno decidiera, en todo caso, construir una nuclear que no se va a dar, el precio de la luz lo seguiríamos teniendo a los mismos precios. Es verdad que el gobierno ha tomado decisiones para rebajar el precio de la electricidad, pero son todas insuficientes. También es cierto que cuando toma la decisión hay determinados sectores que no están de acuerdo con ellas, como, por ejemplo, rebajar o controlar los beneficios de las eléctricas. Aquí, entonces, todo el mundo se echa encima. Yo creo que lo mejor que le podría pasar al gobierno en este momento es que Bruselas adoptara una solución homogénea en el conjunto de todo el mercado europeo para conseguir esa rebaja. Pero no creo yo tampoco que Bruselas esté por la labor de tomar decisiones inmediatas. ¿Qué se puede hacer? Pues para empezar, desde mi punto de vista, y aunque suene demagógico, es que los alcaldes de las ciudades no hagan el derroche energético que vamos a ver en tu tierra. Por ejemplo, o en Madrid, o en Barcelona. No empieces por ahí. Hay alcaldes de municipios muy pequeños, muy pequeños. Ya has oído a Jorge. Si son luces LED, ya está un poco. Hay alcaldes de municipios muy pequeños que el presupuesto destinado este año para las luces de Navidad han decidido repartirlo entre la gente vulnerable para que pueda pagar la factura eléctrica. Pues por ejemplo eso, y no viendo las obscenidades que vamos a ver a partir de la semana que viene para las luces de Navidad. Bueno, no, 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 de la semana que viene no, espérate, lo tuvimos aquí, lo tuvimos aquí el viernes. Yo le pregunté, me dijo, no señoritas, que sabes lo que pasa, que viene gente, entonces claro, los que vienen nos dejan dinero y entonces con eso pagamos todo el desfile de luz. Yo creo que esto la cuenta la vieja. Desfile lo es. Fíjense ustedes.